¿Qué tal amigos de Noticias Pamboleras? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches, tengan todos ustedes, estamos aquí desde las instalaciones del Campo Sephora, aquí en Cumbres, para un encuentro amistoso internacional, México contra Costa Rica, entre el conjunto de Team Bro, contra el conjunto de Sugar Daddy's FC, ya van entrando los equipos al terreno de juego. El conjunto de Team Bro con este uniforme multicolor, y el conjunto de Sugar Daddy's con su uniforme en color azul de la selección brasileña. Tenemos de árbitro central David del Buen Chilango. Abanderado número uno tenemos al buen David Avalos y abanderado número dos tenemos al buen Enrique Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se entonó con respeto el himno nacional de Costa Rica, el himno nacional mexicano, así es que todo listo, todo listo para arrancar las acciones de este gran encuentro de fútbol. Capitanes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. A nuestros hermanos, pura vida, pura vida, todo listo, ya está checando últimos detalles por parte de David, el buen Chilango. Arranca, perdón, tenemos el minuto de silencio, minuto de silencio, señores. Ahora sí, arranca, arranca este primer tiempo de tres que vamos a tener, van a ser tres tiempos de treinta minutos. Va tocando el esférico por parte del conjunto de Timbró, tiene el esférico de buena forma, abriendo cancha con el camiseta número cinco, tocando el esférico tranquilamente el cuadro de Timbró con el cuarenta, va tocando el esférico para atrás, pide en calma, tocando el esférico tranquilamente por parte del conjunto de Timbró, reavienta el esférico de gran forma, la recupera el conjunto de Sugar FC, abriendo cancha con el camiseta número catorce, recupera de buena forma por parte del profesor Mariano Latini, abriendo cancha, le manda una pedrada, el balón que se va para afuera, tenemos saque de banda para el cuadro de Timbró. Vamos a comentar la alineación por parte del conjunto de Sugar FC, Gustavo con el número uno, Richard con el siete, Franco con el trece, abriendo cancha por parte del conjunto de Timbró, recupera el esférico por parte de Sugar, Jenner con el doce, Hortillo con el seis, Ceri con el nueve, Mariano con el cinco, Fernando con el once, Charlie con el catorce, Mancilla con el quince, Villegas con el número diez, el balón que se va para afuera, tenemos tiro de esquina para el conjunto de Timbró, vamos a comentar igual a Banca, Memo con el dos, Varela con el cuatro, Miguel con el dieciséis, Garrido, Matías con el tres, Ulises, Ulises sin número, señores, balón, balón parado, tiro de esquina para el conjunto de Timbró. Timbró va a sacar de tiro de esquina, jugado de peligro, primera aproximación por parte del conjunto de Timbró, Silva al árbitro central va a mandar el centro, a dos tiempos, revienta de buena forma por parte del sector defensivo del cuadro de Sugar, tiene el balón de buena forma con el camiseta número dos, Fabián le mandó una pedrada a su compañero, el balón que se va para afuera, tenemos saque de banda para el cuadro de Sugar's, Sugar's FC balón para atrás con el arquero, pide calma al conjunto, el conjunto de Sugar's FC abriendo cancha, acá se la pierde, revientan el balón de gran forma, piden calma buscando para Villegas, abriendo cancha, recupera balón de buena forma con el camiseta número catorce, abriendo cancha por parte con el profesor Mariano Latini, mandando el balón picadita, buscando para el número quince, tenemos fuera de juego, tenemos fuera de juego por parte de mansilla del cuadro de Sugar's FC, fuera de juego señores, vamos a tener balón parado para el conjunto, para el conjunto de Timbró, señores, abriendo cancha, somos Noticias Pamboleras MX, aquí desde las instalaciones del campo C4 Cumbres, aquí en Cancún, Quintana Roo, México, bienvenidos a nuestros hermanos de Costa Rica, abriendo cancha, que va a ser el cuadro, tico, muy bien parado atrás por parte del sector defensivo, el balón que se va para afuera, tenemos saque de banda. Un gran encuentro que estamos sosteniendo señores, aquí en Cancún, organizado por nuestros amigos de la Copa del Sol, nos vemos en julio, nos vemos en julio aquí en Cancún, Quintana Roo, tenemos saque de banda para el cuadro de Timbró, balón tranquilo para atrás, recupera de buena forma por parte del sector defensivo, tocando el esférico para atrás con el lateral por izquierda, revienta el balón de buena forma, haciendo el ataconazo, el balón salió, dice el árbitro que tenemos, saque de banda para el cuadro, para el cuadro de Sugars FC, tiene balón por parte de Mariano Latini, Mariano abriendo cancha, buscando, buscando para el número nueve, que va a ser Sugars, 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 vamos a dar el centro, abriendo cancha, balón, que la baja de gran forma, que va a ser por parte de Charlie, Charlie tiene el esférico de buena forma, que va a ser por parte de Sugars, abriendo cancha, buscando para el número doce, piden fuera de juego, así es, tenemos posición fuera de juego, por parte de Eric Camiseta, número nueve, va tocando el esférico de buena forma, por parte del cuadro de Timbró, señores, revientan el balón de gran forma, cabezazo por parte del sector defensivo, la recupera por parte del número nueve, tocando el esférico por parte de Mariano Latini, tocando el esférico para atrás, abriendo cancha el cuadro azul, balón para adelante, que va a ser el cuadro de Sugars, trata de presionarlo por parte de Timbró, ¿qué va a hacer el cuadro azul? Va a buscar la línea de fondo, va a tratar de mandar el centro, va a mandar el centro, el cuadro azul, va a mandar el centro, la suelta el arquero, contra remate, cerca, el balón que pega en el travesaño, contra remate de nueva forma, el balón que se va para afuera, primera aproximación, por parte del cuadro de Sugars, Sugars FC. Va a reventar el esférico por parte de Steven, Steven, tocando el esférico para un costado, sale rápidamente por parte del conjunto Tico, el balón que se le va, el balón que se va para afuera, trata de cubrirle al cuadro, abriendo cancha, toca el esférico en cortito por parte del conjunto de Sugars FC, con el número 11, va a abrir cancha, va a tratar de mandar el centro, qué manera de cubrirle, el balón que se va para afuera, tenemos un saque de banda. Saludos desde Costa Rica, Melissa Vargas Jiménez. El balón que se va para afuera, tenemos un saque de banda para el cuadro de Sugars FC. Saludos a Ulises, Alejandra López, revientan el balón de gran forma, va a mandar el centro, que va a ser por parte del profesor Mariano, abriendo cancha, sacó el disporo, otra aproximación por parte del conjunto de Sugars FC, el balón que se va para afuera, tenemos un saque de puerta para el cuadro de Timbro. Va saliendo rápidamente en corto por parte del sector defensivo del conjunto de Timbro, intentó, trata de presionar por parte de Vargas, revientan el balón de gran forma, cabezaza de gran forma, recupera por parte del sector defensivo, tocando el balón para un costado, con el número 7, buscando con Richard. Richard tocando el esférico en corto, que van por parte del número 12, la tiene Richard, tocando el balón para atrás, buscando para Gustavo. Gustavo tiene el esférico, pide calma, buscando para Richard. Richard tiene el esférico, tranquilamente, va a mandar el balón para adelante, qué va a hacer por parte de Richard. Richard tocando el balón, buscando para el profesor Mariano Latini. Mariano abriendo cancha, qué va a hacer el cuadro azul. Toca el esférico de gran forma por parte del conjunto de Sugars, trata de presionar el cuadro de Timbro, pica el esférico de gran forma, la recupera de buena forma el cuadro azul, abriendo cancha, contragolpe del conjunto de Sugars Dadis, Sugars FC, qué va a hacer el cuadro azul, va a tratar de mandar el centro. Abriendo cancha, buscando para Mariano, la recupera por parte del conjunto de Timbro, el balón que se va largo, recupera balón de buena forma, le suelta en un pisotón, marcaron falta. Marcaron falta, señores. Nueve de la noche con 20 minutos. Va a mandar el centro, el cuadro azul. Qué va a hacer el cuadro de Sugars FC, va a tratar de mandar el centro de buena forma. Va a silbar el árbitro, el árbitro central David, el buen chilango. Ay, ya, saludos, saludos, Sebastián Carva, saludos, Oscar Julián, Coto Camacho. Va a mandar el centro, mandando el centro, el cuadro azul, cabezazo de gran forma, contra remate. Fuero de juego. Fuero de juego, señores, piden bar, pero eso es para el cuarto tiempo. Va tocando el esférico de buena forma. Eso es para el cuarto tiempo. Abriendo cancha. Recupera el esférico de buena forma por parte del cuadro de Sugars FC, abriendo cancha. Agradecemos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX, para todos ustedes, abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro de Sugars? Le rebota el balón. ¿Qué va a hacer el número 15? ¿Qué va a hacer Sugars? Sugars, 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 Sugars. ¡Cerca! Anderson Loría, no sé si ve el partido del Zapli o ver al Timbro. Ve el partido, Anderson. Ve el partido de Timbro. Saludos, saludos. Muy pocas veces vas a ver a Timbro aquí en Cancún. Timbro por siempre, Johanna Hernández. Va saliendo rápidamente por parte del cuadro de Timbro, abriendo cancha. Agradecemos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes, saludos al buen Erick Esada, al buen Mono. Saludos, Mono. Abriendo cancha, recupera por parte del Canserbero. Guasá, saludos, Sebas. Abriendo cancha, buscando el cuadro. El cuadro azul tocando el esférico en cortito. Buscando para Richard. Trata de presionar de gran forma por parte del conjunto de Timbro. El balón que se va para afuera. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda para el cuadro de Timbro de buena forma. Va a abrir cancha buscando para Michael. Michael tocando el esférico para atrás, para el medio campo. Va saliendo rápidamente el cuadro de Timbro. Recupera de buena forma el conjunto azul. Saludos desde Costa Rica. Luis Vargas Jiménez, el central tico, le dicen Cancún. Saludos, Carlos Luis Vargas. Balón peleado de gran forma. Comparta la transmisión para estar llegando a más bandita Pambolera. Balón para adelante. ¿Qué va a ser el cuadro? El cuadro de Cartago, Costa Rica. Abriendo cancha. ¿Qué va a ser el cuadro? Costa Ricense tiene el esférico de gran forma. Va a tratar de mandar el centro. ¿Qué va a ser el cuadro de Timbro? Timbro tocando el esférico en corto. Saludos a Johnny Pat que está conectado con nosotros en la transmisión. Estamos cero por cero. Saludos aquí detrás suyo desde Costa Rica. Saludos a Johanna. Abriendo cancha. Agradecemos con todos ustedes que nos estén sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX. ¿Qué va a ser por parte de Sugars? Recupera de buena forma. Metan a Coto, a Alicoto. Abriendo cancha. ¿Qué va a ser el cuadro? Abriendo cancha. Bien parado atrás por parte del sector defensivo. ¿Qué buena por parte de Richard? El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. Que metan a Mata. Timbro. Saludos, Cati. Manda el balón para adelante. Abriendo cancha. ¿Qué va a ser el cuadro de Timbro? Tiene el esférico con el camisola número ocho. Ay, ay, ay. ¿Qué manera? ¿Qué manera de pelearla? Piden. ¿Qué aguas? Dicen, ¿qué aguas? Abriendo cancha. El número dos es mi jugador favorito. Solo velocidad por esa banda del Papu. El buen Fabián. Así es, Anderson. Balón que se va para afuera. Tenemos saque de puerta a favor del conjunto de Sugars FC. Va a reventar el esférico por parte de Gustavo. Marcador al momento. Estamos cero por cero. Que entre Giancarlo. Abriendo cancha por parte del cuadro azul. Saludos a la familia Araya Cotto de Cartago, Costa Rica. Abriendo cancha. Buscando para él. Reventa el balón de gran forma. Pica el balón. Balón tranquilo. Ese dos es mi esposo. Saludos, Pitus. Saludos a la familia Araya Cotto. Abriendo cancha. Recupera el esférico de buena forma. Qué manera de pelear el balón. Qué va a ser el cuadro azul. Marcaron. Falta. Balón parado para el cuadro de Sugars FC. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando a través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Marlon Mata número 29. Felicidades hasta donde llegaste. El fútbol es el deporte más hermoso del mundo. Qué va a ser el cuadro azul. Abriendo por parte de Sugars. Va a sacar el disporo. Cerca. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de puerta. Gracias por la transmisión. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Compartan, compartan. Y síganos en nuestras redes sociales. Saludos a nuestros amigos de Alajuela, Costa Rica. El conjunto de Patriotas FC. Saludos a Katia Quesada, Sonia Solís Garita. Recupera de buena forma por parte de Sugar. Sugar FC. Lapillero de recupera de buena forma el cuadro de timbro. Saludos a Juan José Solís Montoya. Abriendo cancha. Qué buena. Por parte del medio campo. Reventa de buena forma el conjunto de timbro. Trata de pelearla de gran forma. Recupera el camiseta número 47. Saludos al narrador. Saludos, Sebas. Balón que se va para afuera. Ahora tenemos saque de banda. Qué va a ser el cuadro de timbro. Tocando el esférico para atrás. Revientan la bocha de buena forma. Se trompica el número 4. Abriendo cancha. Qué va a ser el cuadro. El cuadro de Sugar. CFC abriendo cancha. Buscando para el número 11. Alcanza el balón. Qué manera de alcanzar el esférico. Va a mandar a un centro. Así es, Anderson. Así es, así es. Ahí nos vamos a aventar varias entrevistas el día de hoy. Abriendo cancha por parte del cuadro azul. Va a sacar el disporo. Otra vez tocando la puerta al cuadro de Sugar. CFC el balón que se va para afuera. Tenemos saque de puerta para timbro. Tenemos saque de puerta para el conjunto de timbro. Señores, compartan la transmisión para estar llegando a más bandita pambolera. Encuentro de carácter internacional aquí en Cancún, Quintana Roo, México. México contra Costa Rica. Un gusto, un gusto por estar aquí con todos ustedes. Agradecidos a los organizadores de la Copa del Sol por la invitación. Abriendo cancha. Saludos al buen Ricardo Puch. Saludos Puch. A ver cuando invitas algo de comer, gordo. Abriendo cancha. Recupera el esférico de buena forma por parte de timbro. Recupera el esférico por parte del cuadro costarricense. Qué va a ser el cuadro. Tico pica el balón de buena forma. Buscando para el número 5. Tico que va a ser timbro. Abriendo cancha. Que va a ser el cuadro. Tico va a mandar el centro. Tocando el esférico para atrás. La pierde. Recupera por parte del cuadro de Sugar FC. Abriendo cancha. Qué manera de picar el esférico de gran forma. Recupera el cuadro azul. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando. Va a mandar el balón para adelante. Contragolpe del cuadro. Del cuadro cancunense. Marcaron falta. Falta sobre el número 15 del cuadro cancunense. El buen Macillas. Qué va a ser el cuadro. El cuadro cancunense. Abriendo cancha por parte de Mariano Latini. Qué va a ser el cuadro. Sacó el disporo. Otra oportunidad por parte del cuadro cancunense. El cuadro de Sugar FC. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de puerta para Steven Camisola. Número uno del cuadro de timbro. Va tocando el esférico de gran forma. Por parte del sector defensivo. Tocando el esférico para adelante. Excelente encuentro que estamos sosteniendo aquí en las instalaciones del campo. Sefora aquí en Cumbres. Recupera el esférico buscando para Richard. Richard tiene el esférico. Tocando el balón para atrás. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Va abriendo cancha. Qué va a ser el cuadro. El cuadro de Sugar FC. Buscando para el número 15. Saliendo de buena forma por parte de Steven. Trata de pelearla de gran forma. La tiene el cuadro Tico. ¿Qué va a hacer el cuadro? Tico no quiere tener problemas. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda para Sugar FC. Va a salir rápidamente con el camisola número 12. Abriendo cancha. Buscando con este gran jugador del cuadro. El cuadro azul tocando el esférico para atrás. Buscando para Richard. Richard va con Gustavo. Gustavo tiene el esférico. Qué buen recorte por parte del cuadro. Del cuadro azul. Gracias por acompañarnos. A través de noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. A ver cuándo viajamos a Costa Rica. Queremos conocer Costa Rica. Qué va a ser el cuadro azul. Va a mandar el centro. Va a mandar el centro. Mandando el centro. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de puerta a favor del conjunto de Timbro. Buenas noches. Saludos a Alan. Solo cabeza ese cuatro y ese tres. Saludos a los cachorros en Costa Rica. Saludos a María Hernández que está conectada con nosotros en la transmisión. Vamos Ticos. Alicoto comparte la transmisión. Coméntenme, coméntenme. Si se ve bien la transmisión amigos. De repente se va un poco la señal. Recupera el esférico. El cuadro. El cuadro Tico. Recupera el esférico. Quién es el asistente uno. Tenemos al buen Dybala. Dybala en este lado. Abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro? El cuadro cancunense. Balón que se va largo. Va a mandar el centro. Tocándole esférico para atrás. ¿Qué va a hacer el cuadro? ¿Qué va a hacer el cuadro? Quito a la señal Alan. Compartan, compartan. Y dice centrales. El buen Chilango. ¿Cuánto van marcador al momento? Juan José Solís Montoya. Estamos cero por cero. Saludos al cincuenta veintinueve de Timbro. Va tocando el esférico de gran forma. El Novi se partió en la designación. Excelente transmisión. Gracias. Gracias, Carlos. Luis Vargas Jiménez. Abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro de Timbro? Agradecemos con todos ustedes que nos estén sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Tenemos saque de banda para el cuadro. Para el cuadro Tico. Para el cuadro de Timbro. Va a abrir cancha. Saludos para mi hija Licea. Diminiente Maripaz. Que están disfrutando en Cancún. Abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro azul? El balón que se va largo. ¡Qué buena barrida por parte del sector defensivo del cuadro Costa Ricense! El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. Saludos a Adriana Vargas. Saludos al árbitro Sebastián Carva. Gente de Costa Rica. Gente de Costa Rica. Manado el balón para adelante. Recupera de buena forma el cuadro. A mandar el centro. Qué buen recorte. El balón que se va para adelante. El balón que se va para largo. Recupera de buena forma el cuadro de Timbro. Gracias por acompañarnos a través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Tiene el balón de buena forma el cuadro. Tico toca el esférico de gran forma. Piden falta. Dice el árbitro que juegue. Tratan de pelear la patadón por parte del jugador del conjunto azul. El camisero número 13 del cuadro del conjunto de Sugar CFC. Sueranco con el camiseta número 13. Tenemos Falta. Atención, atención. Costa Rica número 50. Está calentando. Ahí va el Coto. Ya va a entrar por parte de Coto. Camiseta número 15. Saludos para mi yerno. Camisa 29 de Costa Rica. Brandon Monge Vargas. Gracias Raquel. Revienta en el esférico de gran forma. Qué buen rechace. No saben. No saben. Sí, claro que sí. Alejandra. Alejandra López. Saludos, saludos. Abriendo cancha. Recupera el esférico de buena forma con el camisola número 9. Qué buena manera de tocar la balón para adelante. Bien tranquila. Las manos del arquero. Ay, ay, ay. Casi se equivoca. Revienta de buena forma por parte del sector defensivo. La recupera por parte del camisola número 8 del conjunto de Sugars. Gracias por acompañarnos a través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Trata de pelearla por parte de Vargas. Recupera el esférico de buena forma. La recupera el camiseta número 14. Trata de pelear el esférico de buena forma. Qué buena por parte del cuadro Tico. Qué manera de pelearla. El balón no sale. Dice el árbitro central. Dice el bandera que juegue. Que siga el esférico. Balón para adelante. ¿Qué va a hacer el cuadro? El cuadro cancunense buscando para Mariano. Mariano Latine abriendo cancha. Qué manera. Qué manera de regresar por parte del sector defensivo del cuadro costarricense. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Tenemos falta. Balón parado para el cuadro de Timbro. A cobrar el número 5. El buen Fofi. Va tocando en corto. Revienta el balón de buena forma. Cambio de juego. Cabeza de gran forma. Recupera por parte el camiseta número 8. Liberan al 50. Marcaron. Falta. Marcaron falta. Tarjeta de amonestación para el jugador del conjunto costarricense. Gracias por acompañarnos. A través de su plataforma favorita. Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Saludos a mi Víctor Manuel Angulo Fuentes. Va tocando el esférico por parte del cuadro. El cuadro cancunense. Tocando el esférico en corto. Saludos a Marcos Antonio. Que está conectado con nosotros. En la transmisión. Va a mandar el balón para adelante. Por parte del cuadro azul. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Marcaron falta. Que hagan cambios. Metan al 29 de Costa Rica. Vamos a ver. Que cambios hacen ahorita. En el medio tiempo. Que va a ser el cuadro de Sugar CFC. A mandar el centro. Le mete el antebrazo. Dice el árbitro que juega. Pedía mano contra golpe del cuadro costarricense. Que va a ser el camisola número 9. Que va a ser Timbró. Que quiere irse adelante del marcador. Por las que mueres. A los palantes. Sacó el disporo. Ay, ay, ay. Que buena jugada por parte de Jonesy. Camisola número 9 del conjunto de Timbró. Qué manera de hacer el contragolpe letal. Por parte del cuadro costarricense. Marcador al momento. Seguimos 0 por 0. Es el número 2. Puro yoga bonito. Abriendo cancha por parte del cuadro. Por parte del cuadro azul. Qué buena por parte del número 14. Abriendo cancha. Pierde el esférico de mala forma. Recupera el esférico de gran forma. Agradecemos con todos ustedes. Que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Balón que se va largo. Qué va a ser. Qué va a ser el cuadro. El cuadro rojo. Que meten al 23 de Costa Rica. Mel Monge. Saludos al buen Bismarck Carrasco. Que está conectado con nosotros en la transmisión. Saludos hermanito. Eso ya era el bien paraditos atrás. Balón tranquilo. Peleando por parte del conjunto de Sugars FC. Contragolpe del cuadro azul. Qué va a ser el cuadro cancurense. Se mete primeramente. Segundamente tercera. Parecía que iba a mandar el centro. Pero buena barrera por parte del sector defensivo. El balón que se va para afuera. Tenemos tiro de esquina. A favor del conjunto de Sugars FC. A cobrar por parte del camiseta número 5. Mariano Latini. Va a mandar el centro. Pica el balón. Contra remate. El cuadro azul. Señores. Balón que se va rechazado. Luis ahí también está. Fabi es el 2. Y Steven es el portero. Vamos ticos. Va a mandar el balón para adelante. Qué manera de cubrirla de gran forma. Gracias con todos ustedes. Que nos estén sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX para todos. Ay, qué buena barrera por parte del medio campo del conjunto cancurense. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. Queremos de nueva cuenta darle gracias a los organizadores de la Copa del Sol por hacer efecto este partido. Revienta el balón de gran forma. Mete pecho por parte del cuadro azul. Recupera el esférico por parte del cuadro de Timbró. Abriendo cancha. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando. A través de Noticias Pamboleras MX para todos. Esperamos que se encuentre bien. El camisola número 40 del conjunto. Del conjunto de Timbró. Esperemos que se encuentre bien. Recta final de la primera mitad. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Silva, el árbitro central. David, el buen chilango. Va a mandar el balón para adelante por parte del cuadro Tico. Que va a hacer por parte del conjunto Tico. Va a mandar el centro. Cabeza de gran forma por parte del cuadro cancunense. Señores, marcaron fuera de juego. Marcaron mano. Marcaron mano del cuadro Tico. Va a reventar el esférico por parte de Gustavo abriendo cancha. Gracias por acompañarnos a través de Noticias Pamboleras MX. La pierde el sector defensivo. Revienta el balón por parte de Richard. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda para el conjunto de Team Bro. Al cobrar por parte del camisola número 2, Fabián. Fabián, el que comentan del Yogo Bonito. Va a mandar el balón para adelante. Tratan de cubrirla de gran forma. ¿Qué va a hacer el cuadro? El cuadro Tico. Pica el balón de gran forma. Buscando para el número 17. Bien paraba atrás por parte del sector defensivo del cuadro cancunense. Recupera de buena forma por parte del conjunto de Sugars. El balón para adelante. Contragolpe del conjunto de Sugars FC. Qué buen recorte. Qué buena manera de pelearla. Bien paraba atrás por parte del sector defensivo que manda el balón para afuera. Tenemos saque de banda. Marcaron falta. Saludos a todos los que nos están sintonizando a través de noticias. Gracias por la transmisión. Saludos desde Costa Rica. Saludos Melissa Vargas Jiménez. Saludos a Benjamín Carrillo Chablé. Silva al árbitro central. ¿Qué va a hacer Sugars? Balón en corto. Va a sacar el disparo. Qué buen recorte buscando para el profe Mariano Latini. Mariano manando el centro. El balón. El balón que se va largo. Está revisando su cronómetro. El árbitro central. Tenemos saque de banda. Finaliza la primera mitad, señores. Marcador al momento. Team Bro 0. Sugars FC 0. Nos vemos en la segunda mitad. Los saluda Guillermo Villa de Noticias Pamboleras. Hasta luego. ¿Por qué? ¿Por qué? Formemos. A la lateral. ¿Lateral? Sí. ¿No quiso, güey? ¿No quiso jugar o qué? ¿Por qué? No. A ver, después de lo que... Solo está ahí atrás. ¿Por qué? Si me country. ¿Mon情illa viene? Te partager. ¿Por qué? No. Todos después. ¿Por qué? 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 Gracias. ¿Qué tal amigos de Noticias Pamboleras? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Estamos aquí de vuelta para lo que es la parte complementaria de este encuentro entre el conjunto de Sugar CFC y el conjunto de Timbro. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. Tenemos tiro de esquina a favor del conjunto de Sugar CFC. Va a mandar el centro del cuadro azul, señores. Saludos a Juan José Jiménez que está conectado con nosotros en la transmisión. Va a mandar el centro del cuadro de Sugar CFC. Va a abrir cancha manando el centro abanicado por parte del cuadro. Tico revienta de buena forma por parte del sector defensivo. Abriendo cancha. ¿Qué va a hacer? El cuadro azul va a sacar el centro. Va a sacar el disparo. ¿Qué va a hacer? Abriendo cancha. Bien parado atrás por parte del sector defensivo. Tocando balón para atrás. Parece fuera de juego. No parece. Tenemos fuera de juego. Vamos Timbro. Camisola número 50. Ya entró al terreno de juego. Revientan el balón de gran forma. Pica la bocha. Agradecemos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Tocando balón para atrás con el sector defensivo. Balón para atrás con el arquero del cuadro cancunense abriendo cancha. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos a través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Minuto 1 con 22 segundos. En este segundo tiempo. Faltan dos tiempos más. Van a ser tres tiempos de 30 minutos. Abriendo cancha por parte del cuadro azul. Recupera el esférico por parte del cuadro. El cuadro azul. El conjunto de Sugars abriendo cancha. ¿Qué va a hacer? Salud a Jenner. Vasconcelos. Barahona. Abriendo cancha. Va a tratar de mandar el centro. Balón que se va. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. Saque de banda para el cuadro. Para el cuadro de Timboró. Buscando para el 40. Michael. Revienta de buena forma por parte del sector defensivo. Pica la bocha. Además, qué manera de pelear el esférico. Buscando para el conjunto azul. Abriendo cancha. Buscando para el camisón número 3. Abriendo cancha. El balón que se va a largo. Va a mandar el centro. Qué buen recorte. ¿Qué va a hacer? El cuadro azul tocando el esférico para atrás. ¿Qué va a hacer? El cuadro de Sugars. Sugars tocando el balón para atrás. La recupera el cuadro de Timboró. Timboró quiere sorprender. Timboró balón para adelante. Contragolpe del cuadro Tico. Qué buen recorte. Abriendo cancha. Buscando para el número 90. El balón que se va a largo. Las manos. Las manos del arquero por parte del conjunto de Sugars. Minuto 2 con 35 segundos. Compartan. Compartan la transmisión para estar llegando más bandita. Pambolera. Abriendo cancha. Recupera el esférico. Qué manera de regresar el balón. Contragolpe del cuadro azul. ¿Qué va a hacer el cuadro? El cuadro de Sugars. Sugars va a tratar de mandar el centro. Bien parado atrás por parte del sector defensivo. Abriendo cancha el cuadro de Timboró. Recupera el esférico de buena forma. Tocando balón para adelante. Qué va a hacer el cuadro de Timboró. Balón tranquilo con el sector defensivo. Buscando para el arquero Gustavo. Abriendo cancha por parte del conjunto azul. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Abriendo cancha. Parecía falta. No parece. Tenemos falta. Tenemos falta por parte de Jones. Número nueve. Número nueve. Tenemos balón parado para el cuadro. Saludos Adriana Cotto. Saludos Salicotto. Abriendo cancha. ¿Qué va a hacer por parte del conjunto de Sugars CFC? ¿Qué va a hacer el cuadro azul? Señores, silba el árbitro central. Va a mandar el balón largo. Recupera el esférico de buena forma. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Contragolpe del conjunto azul. Contragolpe. ¿Qué va a hacer? Va a mandar el balón para adelante. Estamos en este encuentro amistoso internacional. Categoría veteranos. Marcaron fault. Estamos ya en el minuto cuatro. Minuto cuatro de este segundo tiempo. Balón parado para el cuadro de Timbró, señores. Para Steven. Va a reventar el esférico por parte del cuadro. El cuadro de Timbró. Balón abanicado. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando a través de Noticias Pamboleras MX. Tocan la bocha mal. Contragolpe. Balón largo buscando para el número cincuenta. El aclamado. Alonso. Saque de banda del cuadro de Timbró. Balón para adelante. Tocan el balón para un costado. Recupera el esférico. El cuadro de Timbró. Trata de presionar de gran forma. Tocando el esférico para atrás. Tuya, mía. Tenla. Tenla presto. Acaricia. Abriendo cancha por parte del cuadro azul. Un gran encuentro que estamos sosteniendo aquí en las instalaciones del campo del Sefor Cumbres. Recupera el esférico. Pica el balón de buena forma. Tenemos. Fuera de juego. Tenemos posición fuera de juego del conjunto de Sugar FC. Tocando el esférico en el medio campo. Vamos cincuenta. Alicoto. Recupera el esférico. Qué buena por parte del cuadro. El cuadro de Timbró. Abriendo cancha. Eso. Eso. Ahí el cincuenta. Recupera el esférico de buena forma. Buscando para el siete. Tocando el esférico en el medio campo. Reventa por parte del sector defensivo. Qué manera de bajarla de pecho. Qué va a hacer por parte del conjunto de Timbró. El número 20 está reyendo. Está los Anderson. Balón tocando para atrás con el sector defensivo. Toca el esférico de buena forma. Buscando para Sugar. Sugar revienta el balón de buena forma. El balón que se va largo. Qué manera de salir por parte del arquero. Qué buena por parte de Steven. Steven revienta el esférico de gran forma. Cabezazo por parte del sagrado central. Qué va a hacer Carucha. Buscando para Mariano Latini. Abriendo cancha. Buscando para el conjunto de Sugar. CFC. El balón que se va largo. Contra golpe del cuadro. Del cuadro de Timbró. Recupera el esférico de buena forma. Qué buen recorte. Saludos ayer al castillo que está conectado con nosotros en la transmisión. Recupera por parte del profe Mariano Latini. Mariano. 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 Mariano pica el balón de gran forma. Contra golpe del conjunto de Sugar. CFC. Sugar. 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 Qué buena salida. Qué buena salida por parte del arquero. Sale rápidamente. Qué va a hacer el cuadro de Timbró. Recupera el esférico de buena forma. Contra golpe. Palo para adelante. Va a mandar el centro. Qué va a hacer. Marcaron. Volta. No dejó la ley de la ventaja. Marcaron posición fuera de juego. Balón tocando para atrás. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes pica el balón de más. Revientan el balón de gran forma. Recupera por parte del sector defensivo del cuadro azul. Balón tranquilo con Gustavo. Recupera el esférico por parte del cancerbero del cuadro. Del cuadro de Sugars. Buscando para el número 14. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos a través de Noticias Pamboleras MX. Manando el balón para adelante. Jugada de peligro. Trata de presionar señores. Trata de presionar. Revienta de gran forma por parte del sector defensivo. El balón que se va para afuera. Tenemos tiro de esquina. Saludos a mis sobrinos Steven. Steven Gerald y Giancarlo. A mi cuñado Roger Mata. A mi esposo Fabián del Timbro. Ese 50 es muy malo. Saquenlos. Saludos Kenneth. Kenneth Cordero. Saludos. Gracias por comentarnos en la transmisión. Compartan, compartan. Para estar llegando más bandita pambolera. Tenemos tiro de esquina. Tenemos tiro de esquina para el conjunto. Para el conjunto de Sugar CFC. Jugada de peligro. Estamos ya en el minuto 8 de este segundo tiempo. Manando el centro. Cabeza de gran forma. Pega en el sector defensivo. Revienta de buena forma el cuadro. Tico señores. Saludos, saludos al buen Memo Corona. Claro que sí hermano. Te veo. Ah, pero allá en Puerto Morelos. No sé, no sé. Te confirmo. Te confirmo. Luego tengo un trabajo. Balón para adelante. ¿Qué va a hacer el cuadro azul? ¿Qué va a hacer el cuadro de Sugar CFC? Va a mandar el centro. Está con el disparo. Marcaron penal. Marcaron penal para el cuadro de Sugar CFC. Señores. Saludos a todos los que nos están acompañando. Saludos al buen Elich. Elich que está conectado con nosotros en la transmisión. Vamos, Steven. Vamos. Tenemos pera máxima. Aguántalo. Tenemos pera máxima para el conjunto del conjunto de Sugar CFC. A cobrar Mariano Latini. Paraba atrás por parte de Steven. Va a silbar el árbitro central. Silba al árbitro que va a hacer Mariano. Uno, tres, dos, uno, dispara. Gol. 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 El conjunto de Sugar CFC, señores. Uno por cero. Anotación por parte de Mariano Latini. Al minuto nueve. Minuto nueve del segundo tiempo. Uno por cero. Está ganando el cuadro de Sugar CFC. Va a haber cambio por parte del conjunto de Sugar CFC. Parece que se tironeó el defensor del cuadro azul. El medio campista, perdón. Va a sacar por parte del conjunto de Team Bro, señores. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando. Buscando con el conjunto. El conjunto de Team Bro trata de pelear al esférico de buena forma. La pierde contra el golpe del conjunto de Sugar. Avendo cancha con el número tres. ¿Qué va a ser el cuadro de Sugar? Bien rechazado por parte del sector defensivo. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. Mandando el balón para adelante. ¿Qué va a ser el cuadro azul? ¿Qué va a ser el cuadro del conjunto de Sugar? Sugar CFC. ¿Cómo juega el 50? Balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda para el cuadro de Sugar. Sugar que quiere. La segunda anotación va a sacar el disparo. Vanicado. Buscando para Mariano. Mariano balón para adelante. Cabezas de gran forma. Tenemos fuero de juego. Saludos a la banda de Sugar. Excelentes jugadores. Saludos a Eilich. Apoyo a Julián Cotos. El 50 y 29 hacen buen equipo. Esperemos que se encuentre bien el jugador del conjunto. Del conjunto de Team Bro, señores. Marcador al momento. Estamos uno por cero. Vamos, Team Bro, no se agüiten. Va a reventar el esférico por parte del cuadro de Team Bro, señores. Así es, así es, Memo. Aquí anda, aquí anda. Está en la banca. Abriendo cancha. Agradeceros con todos ustedes que nos estén sintonizando a través de Noticias Pambolera. CMX para todos ustedes. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda para el cuadro de Team Bro. Team Bro va a sacar de manos. Manda el balón para adelante buscando para el medio campo. Estamos llegando ya al minuto 11. Qué manera de meter el cuerpo de buena forma. Qué va a ser el cuadro. El cuadro de Team Bro no era penal. No era penal día uno. Abriendo cancha buscando para Mariano Latini. Abriendo cancha. Agradeceros con todos ustedes que nos estén sintonizando a través de Noticias Pambolera. CMX para todos ustedes. Anotación por parte de Mariano Latini. Desde los 11 pasos al minuto 9 de este segundo tiempo. Balón para adelante. Contragolpe. Va reventando el balón de gran forma por parte del cuadro azul. Qué va a ser por parte del conjunto de Sugar. Sugar abriendo cancha. Balón abanicado. Contragolpe. Contragolpe de Sugar. Balón para adelante buscando para el número 15. Qué va a ser Sugar. 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 Sugar dispara. Cerca. Cerca señores. Cerca por parte del conjunto de Sugar. Cambio de árbitro. Ya, ya, ya. Viene Yanka. Viene Emiliano. Viene, viene Yanka. Y viene Yonci. Yanka, Yonci, Emiliano, viene. Saludos, saludos para ambos. Saludos, Juanapa. Saludos. 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 Hubo cambios por parte del conjunto. Entró el camiseta número 29 del conjunto de Timbro. señores. Va a reventar el esférico por parte. Lo acaban de sacar. Va a reventar el esférico por parte del conjunto de Timbro. Bien. Saludos a todos los que nos están acompañando. ¿Qué manera de rechazarla por parte del sector defensivo? Minuto 13 de este segundo tiempo. Me sacaron a la máquina. Yon, Yanka Ronaldo. Abriendo cancha. Recupera por parte del conjunto azul. Es el número 29. Entró el terreno de juego. Saludos a Jorge Salas Mora. Abriendo cancha. Gracias con todos ustedes que nos estén acompañando. A través de noticias pamboleras MX. Para todos ustedes. Qué manera de pelearla por parte del número 50. Abriendo cancha. Buscando con el conjunto de Sugar. CFC. Recupera el esférico de buena forma. Abriendo cancha. Contragolpe del conjunto de Timbro. Timbro quiere el empate. Timbro pide el empate. Bien rechazado por parte de Mariano Latini. Recupera el esférico de buena forma. Abriendo cancha. Patado. Dos marcaron. Falta. Sí, sí. Hay que apoyarse en esas. Vamos. Falta por parte del número 15 del conjunto de Sugar. CFC. El buen mansilla. Balón parado para el cuadro de Sugar. CFC. Señores. Minuto 14 con 30 segundos. Agradecemos con todos ustedes que nos estén sintonizando a través de Noticias Pambuleras. MX para todos ustedes. Abriendo cancha con el número 14. Va a sacar el disporo. Gol. Del conjunto de Sugar. CFC. Anotación por parte del camiseta número 14. A los 14 minutos de este segundo tiempo. Va ganando Sugar. CFC. Dos goles por cero. Al conjunto de Timbro. Va ganando México a Costa Rica. Va a sacar el cuadro de Timbro. Va tocando el balón en corto. La crema y nata se quedó en tiquicia. Balón tranquilo. Conjunto. El conjunto tico. Cambio de juego. Agradecemos con todos ustedes que nos estén acompañando. A través de Noticias Pambuleras. MX. Para todos ustedes tenemos. Hay que revisar al jugador del conjunto de Sugars. Que recibió un golpe. Vamos a tener que hacer cambio. Quince. 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 Balón para atrás por parte del conjunto de Timbro. Señores. Agradecemos con todos ustedes que nos estén acompañando. A través de Noticias Pambuleras. MX. Revienta el balón de buena forma por parte de Steven. Que buena por parte del camisón número veintinueve. Abriendo cancha. Contragolpe del conjunto de Timbro. Pero bien. Paraba atrás por parte del sector defensivo. Va saliendo rápidamente por parte de Sugarman. Marcaron. Falta. Falta por parte de Alonso. Camiseta número cincuenta del conjunto de Timbro. Va tocando en corto. Casi. Casi se equivoca. Casi. Casi entra el balón en su propia puerta del conjunto de Sugars. Va tocando balón en corto. Marcador al momento. Estamos dos goles por cero. Ganando Sugars. FC. Contragolpe. Balón que se va largo. Buena barrida por parte del sector defensivo. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. Compartan la transmisión para estar llegando a más bandita pambolera. Gracias, gracias por sintonizarnos. Gran encuentro de fútbol. Partido amistoso internacional. México contra Costa Rica. Timbro contra Sugars. FC. Organizado este gran encuentro por parte de los amigos de la Copa del Sol. Tratan de cubrir el esférico. El balón que se va para afuera. Ahora tenemos saque de puerta para el conjunto de Timbro. Compartan. Buenas noches, pambos. Saludos, Marco Basto. S29.50. Solo bueno. Pura vida. Revientan el balón de gran forma. Recupera por parte de Timbro. Mandando el balón para adelante. Agradecemos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. Marcaron falta. Marcaron falta. Balón parado para el cuadro de Sugars. Va a cobrar. Va a cobrar el número cuatro. ¿Qué va a hacer Varela? Balón parado para el cuadro de Sugars, señores. Silva al árbitro. ¿Qué va a hacer el cuadro de Sugars? Va a mandar el centro. Va a mandar el centro. Mandando, picando el balón de más. Recupera el esférico de buena forma. Agradecemos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras. MX para todos ustedes. Recupera el esférico de buena forma. Abanicado por el balón tranquilo para Mariano Latini. Abriendo cancha. Buscando para el número tres. ¿Qué va a hacer el cuadro de Sugars? Buscando para Matías. Matías mandando el centro. Corta el balón de gran forma. Recupera de buena forma por parte del medio campo del conjunto de Timbro. Mandando el balón de buena forma. Por parte del camiseta número doce. Trata de recuperarla por parte del conjunto de Timbro. Muy bien parado atrás. Por parte del conjunto de Sugars. FC va tocando el balón. Buscando para Richard. Balón tranquilo. Buscando para Gustavo. Marcador al momento. Seguimos dos goles por cero. Ganando el cuadro azul. Está mejor que un Barça Real Madrid. Este partido. Saludos. Anderson Loria. Está los Argenis Sánchez. El balón que se va rechazado. Balón que se va rechazado. Dice el árbitro que no salió. Manda el balón para adelante. Marcaron. Fuera de juego. Minuto veinte. Ponerte serio. Sí, Sariote. Saludos, saludos a todos nuestros amigos ticos. Nuestros hermanos ticos. Pura vida. Pura vida, señores. Va reventando el balón de gran forma. Va abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro de Timbro? Parecía falta. Dice el árbitro que juega. Qué manera de bajarla. Qué manera de bajarla por parte del cuadro de Timbro. Piden que estén más centrados en el campo. Recupera por parte de Sugar, Sugar, Sugar. Parece fuera de juego. Dice el árbitro que juega. Qué buena manera de salir por parte de Steven. Qué manera de bajarla. Marcaron. Mano. Marcaron mano por parte de Alonso. Queremos ver al público tico. Valu para un costado. Contragolpe del conjunto azul. Agradecimientos con todos ustedes. Manando el centro. Contra remate. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el cuadro azul? Gol. Gol. Del cuadro de Sugar. Del cuadro de Sugar. CFC, señores. Tres goles por cero al minuto veintiuno del segundo tiempo. Tres goles por cero al cuadro de Timbro. Anotación por parte de Mancilla. Llegamos ya al minuto veintidós. Minuto veintidós de este segundo tiempo. Minuto veintidós de este segundo tiempo. Un saludo a Ulises Canica. Alejandra López. Balón tocando rápidamente por parte del cuadro de Timbro. Enseñan al público tico. Ahorita, ahorita los mostramos. Vamos, Pablo. Desde acá tu hermano Randall. Te está manando todas las buenas vibras. Recupera el eférico de buena forma. Contragolpe. Recupera el eférico de gran forma. Agradecidos con todos ustedes que nos estén sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes, el balón. El balón que se va rechazado. El balón que se va rechazado. Tenemos saque de banda. Balón tranquilo. Para atrás con el arquero Gustavo. Gustavo abriendo cancha. Buscando para Richard. Veintidós. Manado balón para adelante. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes, el balón que se va largo. Trata de recuperar al cuadro rojo. Marcaron falta. Anderson Loría. El monstruo va ganando. Cicariote. Cicariote. Oigan, coméntenme, coméntenme. Cómo le está yendo alza prisa en la temporada. Recupera de buena forma el cuadro tico. El conjunto de Timbro. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Tenemos saque de banda para el cuadro azul. Señores, manda el balón para adelante. Balón abanicado. ¿Qué va a ser? Tenemos dos. ¿Qué va a ser el cuadro azul? Gol. Gol. El cuadro de Sugars. FC, señores. Cuatro goles por cero. Cuatro goles por cero. Le van ganando al cuadro de Timbro. Cayó la cuarta anotación. Vamos a ver quién metió el cuarto gol, señores. Parecía que iban a marcar fuera de juego. Pero no, dice el árbitro que no. Anotación por parte del número tres. Anotación por parte del número tres. El buen Matías. Al minuto veintitrés. Al minuto veintitrés del segundo tiempo. Abriendo cancha. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes, marcaron. Marcaron. Falta. Falta. Son de los linderos del área. En el Zapriza somos tricampeones. Órale, órale. A ver cuándo nos invitan a visitar Costa Rica. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya veinticinco, Jorgen. Veinticinco. Veinticinco. Sí, ya. ¿Quién anda? Anderson. ¿Quién está? ¿Quién está narrando? ¿Quién está narrando? ¿Yo? Sí, sí. Balón parado para el conjunto de Sugar CFC. Balón parado. Y sacamos. ¿Qué va a ser el cuadro azul? ¿Qué va a ser el cuadro? El cuadro de Sugar. Sugar sacó el disparo. Cerca. Cerca. Casi el quinto gol, señores. Recupera el esférico patadón. Dice el árbitro que juega. Balón para un costado. El balón que se va para afuera. Balón tocando para atrás. Buscando para Richard. Tocando el esférico con el arquero. Buscando con Gustavo. Gracias por acompañarnos a través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Saludos a Adrián Spencer que está conectado con nosotros en la transmisión. Abriendo cancha. Gracias con todos ustedes que nos estén acompañando. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Están muy desordenados. ¿Qué pasa? Balón para adelante. Recupera por parte del conjunto de Sugar. Recupera por parte del cuadro de timbro. Tocando el esférico para atrás. Gracias por acompañarnos a través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Minuto 26 de este segundo tiempo. Tratan de pelear la bocha de gran forma. Recupera el esférico de buena forma. Balón para un costado. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX. Cancún no tenía que salir ni el Papo ni Yonzi. Recupera de buena forma. 26 y medio. Abriendo cancha. Recupera el esférico de gran forma. Gracias con todos ustedes que nos estén acompañando. Gracias a las 38 personas que están conectadas con nosotros en la transmisión. Compartan, compartan la transmisión para estar llegando a más. Bambolita Pambolera no encuentro más. Estamos aquí, dice el árbitro. Dice el árbitro que lo estaba habilitando. El balón que se va para afuera. Ahora tenemos saque de banda. Vamos a tener cambio por parte del cuadro de Sugars. Va a salir del terreno de juego. Vamos a ver quién entra, quién sale del terreno de juego. Entra el número 16. Entra el número 16. Miguel sale el 15. Sale el 15 del terreno de juego. Que es mansilla, anotador. Anotador del cuarto tanto. Abriendo cancha. Super defensa de Sugar Canica. Gracias por acompañarnos. Recupera de buena forma el cuadro de Sugars, señores. Recta final de este primer tiempo. De este segundo tiempo, perdón. Abriendo cancha. Que va a ser el cuadro de Sugar. Sugar va a sacar el disforo. Tratando, tratando de colocarla, señores. Revientan de buena forma. Gracias por sintonizarnos a través de Noticias Papuleras. MX para todos ustedes. ¿Qué va a ser el cuadro? ¿Qué va a ser el cuadro de Tim Bro? Tocando el balón para atrás. Que hueva el yoga bonito con el dos. Vamos, Tim Bro. Manando el balón para adelante. ¿Qué va a ser? Contra golpe. Balón para arriba. ¿Qué va a ser Tim Bro? Qué buen recorte. Va a sacar el disparo. Sacó el disparo. A las manos de Gustavo. Excelente transmisión. Mil gracias, hermanos mexicanos. Gracias, gracias. Balón tocando de buena forma. Balón peleando de gran forma, señores. Balón para un costado. Minuto 28 ya. Recupera por parte del conjunto de Sugar. Sugars manda el balón para adelante. Peina el esférico por parte del cuadro rojo. Tratan de pelearla. ¿Qué va a ser el cuadro azul? ¿Qué manera de picarla? Aparece a mano. Dice el árbitro que no. Dice el árbitro que juega. Estaban pidiendo mano. Balón tocando para atrás. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. ¿Cuál es el equipo más grande de Costa Rica? Yo sé que es el Zapriza. Balón tranquilo en las manos del arquero. Reventa el balón por parte de Gustavo. Balón para adelante. Recupera de buena forma por parte del conjunto de Sugar. CFC abriendo cancha. Saludos al Pantera. Carlos Alejandro Cadavid Morales. Balón tranquilo en las manos del arquero. Recta final de este segundo tiempo. Gran encuentro que estamos sosteniendo. Marcador al momento está ganando el cuadro. El cuadro de Sugar. Cuatro goles por cero. Cuatro goles por cero. Barcelona-Real Madrid. Siendo fanático el Barcelona. Pero siendo medio de comunicación tenemos que ser imparciales. Estamos cuatro goles por cero. Reventando el balón de buena forma. Apoyando Costa Rica desde Cancún. Recupera el balón de buena forma. Balón para un costado. Gracias por sintonizarnos a través de Noticias Pamboleras MX. Gracias a las 40 personas que nos están sintonizando. Abriendo cancha. ¿Qué va a ser el cuadro azul? Recupera el esférico de buena forma. Agradecidos con todos ustedes que nos estén sintonizando. Contragolpe balón tranquilo. Señores, finaliza el segundo tiempo. Marcador al momento. Gana el cuadro de Sugar. Cuatro goles por cero. Nos estaremos viendo. Los saluda Guillermo Villa de Noticias Pamboleras. Nos vemos en el tercer tiempo. Tercer tiempo. Tercer tiempo. ¿Va a haber fútbol? No como normalmente es habitual. Nos vemos en la parte complementaria. Los saluda Guillermo Villa de Noticias Pamboleras. Hasta luego. La neta es que sí. ¿Qué tal amigos de Noticias Pamboleras? Cuatro segundos. Estamos aquí de vuelta para el tercer tiempo. Ahora sí es el tercer tiempo de este encuentro amistoso internacional México contra Costa Rica ante el conjunto de Sugar Daddies y el conjunto de Team Broke. Bueno, por parte de Julio, qué manera de pelear el esférico de gran forma. Balón para adelante. ¿Qué manera de pelear el esférico? Balón para un costado. Sale rápidamente por parte del cuadro de Sugar Daddies abriendo cancha. Agradecemos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Invitarlos a que se inscriban a la Copa del Sol, torneo internacional Copa del Sol del 24 al 28 de julio. Categorías infantiles y juveniles vengan a las paradisíacas playas de Cancún a disfrutar de mucho fútbol abriendo cancha por parte del profesor Mariano Latini, entrenador de FC Cancún. Recupera el esférico de buena forma. Recupera por parte del cuadro de Sugar's tocando el esférico para atrás. Marcador al momento. Estamos cuatro goles por cero. Cuatro goles por cero. Ganando el conjunto de Sugar's. Trata de recuperar el balón de gran forma. El balón que se va largo. Abriendo cancha. Balón para un costado. Recupera balón de buena forma. El cuadro azul contra golpe. Con permiso, fotógrafo. Mano al balón para adelante. Tocándole el esférico para atrás. Balón tocando de buena forma. ¿Qué va a hacer por parte del cuadro azul? Va a sacar el disparo. Recupera el esférico de buena forma. Parecía fuera de juego. Dice el árbitro que siga. ¿Qué va a hacer el cuadro de Sugar's? Sugar's, Sugar's. Sugar's sacó el disparo. J. Haddon por parte de Steven. Señores, el balón que se va para afuera. Tenemos saque de puerta para el cuadro de Tim Bro. Saludos a todos los que nos están sintonizando. Recordarles que este encuentro es organizado por los de la Copa del Sol Cancún. Que vamos a tener del 24 al 28 de julio de este mismo año. Categorías infantiles y juveniles. Están todos invitados. Saludos a Sebastián Carva. Recupera el esférico de buena forma. ¿Qué manera de pelear el balón de gran forma? Recupera por parte de Sugar's abriendo cancha. Agradecidos con todos ustedes que nos estén sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Si quieren registrarse, si quieren inscribirse para la Copa del Sol Cancún, favor de mandar inbox. Mensaje directo al Facebook Copa del Sol Cancún. Tercer tiempo, cierto. Claro que sí, Melisa. Tercer tiempo, abriendo cancha. Recupera el esférico de buena forma por parte del conjunto de Sugar's abriendo cancha. Contragolpe del cuadro local. ¿Qué va a ser el cuadro? El cuadro de Sugar's tiene el esférico de buena forma. Sacaron al 29. Creo que sí. Todavía no lo veo. Recupera el esférico de buena forma abriendo cancha. Qué buen recorte por parte del cuadro azul. Marcaron falta. Marcaron falta, señores. Minuto 3 con 11 segundos. Balón parado. ¿Qué va a ser por parte del cuadro de Sugar's? Sugar's va a mandar el centro. Le queda balón corto. ¿Qué va a ser el cuadro azul? Sacó el disporo. El balón que se va a rechazar. Tenemos tiro de esquina. Tenemos tiro de esquina, señores. Tiro de esquina, señores. Díganle al capitán del timbro que vuelva a meter al 2 y al 20. Va a mandar el centro. Va a mandar el centro. Qué buen rechazo por parte del sector defensivo. Agradecidos con todos ustedes que nos estén sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes, balón tranquilo. Para el profe latín y tranquilo. Balón a las manos del arquero. Va saliendo rápidamente. Buscando con Charly. Charly, revientan el balón. Buscando con el número 9 el balón que se va para afuera. Minuto 4 con 36 segundos, señores. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes, gran encuentro de fútbol aquí en las instalaciones del campo Sefor. Aquí en Cumbres, en Cancún. Manda el balón para adelante. Dejan pasar el esférico de buena forma. Buscando para Charly. Charly tiene el esférico de buena forma. Balón tranquilo para el medio campo. Abriendo cancha para el número 9. Recupera el cuadro azul. El balón que se va largo. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda para el cuadro de Timbro, señores. Faltan 25 minutos para que este encuentro finalice. Abriendo cancha. Qué va a ser el cuadro de Timbro. Timbro, balón para adelante. Va a sacar el disporo. Suelta el esférico a dos tiempos. Saludos a Sebastián Carva, que está conectado con nosotros en la transmisión. Saludos al buen Jairo Casanova, que nos encuentra. Se encuentra sintonizándonos. Abriendo cancha por parte del cuadro. El cuadro azul del conjunto de Sugar. Recupera por parte del conjunto de Timbro. Recupera el esférico. El medio campo del conjunto azul contragolpe. Va ganando el Zapri. Ahora falta que remonte el Timbro. ¿Cuánto va ganando el Zapri? Anderson. Avísame, mandando el centro. Balón que se va largo. El balón que se va largo. Trata de pelearla por parte de Steven. Steven tiene que regresar de gran forma a su portería. Si no, lo van a buscar cascar. Tenemos tiro de esquina para el cuadro azul. Minuto seis. Tenemos tiro de esquina. Va a mandar el centro. Va a mandar el centro. No se habla Steven con su compañero. Recupera el cuadro azul. Va tocando el balón para atrás. Contragolpe del cuadro de Timbro. Timbro, balón para adelante. Balón para adelante. Qué buena por parte de Timbro. Balón para un costado. Qué va a hacer el Timbro. Timbro, Timbro. Timbro va a sacar el disporo. Le pega al sector defensivo. Pedían mano. Pedían mano. Dice el árbitro. Qué le pega en el muslo. Charly agarra una. Tenemos saque de banda. 1-0 va ganando el monstruo con gol del Samurai. Ariel Rodríguez. Balón para adelante. Va a mandar el centro. El cuadro de Timbro. Dice el árbitro que sigue. Revienta el balón de buena forma. El cuadro azul que va a ser el número 40 del cuadro de Timbro. El conjunto costarricense va a mandar el centro. Va a mandar el centro. Va a sacar el centro. Balón para adelante. Qué va a hacer. Sacó el disporo. Cerca. Creo que eso nos pasó por el cansancio del viaje. Desde las 3.30 de la mañana. Estamos despiertos. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales para estar trayéndoles más noticias locales, nacionales, estatales e internacionales. Va a abrir cancha por parte del cuadro azul. Revientan el balón de buena forma. Recupera por parte del medio campo. No, Jones. Y esa era gol. El balón que recupera de gran forma. Tocando el balón. Buscando para el cuadro azul. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando. Y sintonizando a través de noticias pamboleras. MX. Para todos ustedes. Un encuentro más. Un encuentro amistoso internacional. Entre el conjunto de México contra Costa Rica. Balón. Balón largo. Recupera por parte del conjunto de Timbro. Abriendo cancha. Balón tocando para atrás. Saludos a Alejandra López que está conectada con nosotros. Balón que se va largo. Recupera por parte del cuadro de Timbro. Señores. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando. Y sintonizando. A través de noticias pamboleras. Para todos ustedes. Qué buena por parte del número tres. Qué buen recorte. Balón para atrás. Recupera el cuadro. El cuadro de Sugar. Sugar. CFC. Comparte la transmisión. Manden sus saludos. Manden sus saludos. En la caja. Los comentarios. Balón para adelante. Contragolpe del cuadro azul. Que va a hacer Sugar. Sugar. Abriendo cancha. Buscando para Charlie. Charlie. Toca la bocha de gran. De mala forma. Saludos a Carlos. Vargas sacó el disporo. Cerca. Qué buena manera de verla por parte de Steven. Manda el balón que se va largo. Recupera el eferico por parte del cuadro de Timbro. Los señores. Qué buen recorte. La recupera de buena forma por parte de Oscar. Marcaron falta. Bien Julio. Bien. Va a reventar el eferico por parte del cuadro azul. Ataca el disporo. Ataca el disporo. ¿Qué gol hace? Gol. Del conjunto de Sugar CFC. Señores. Cinco goles por cero. Minuto nueve. Minuto nueve. Minuto nueve de este tercer tiempo. Abriendo cancha. No nos interesa el resultado del sacrificio. Lo que interesa es empatar este. Agradecemos con todos ustedes que nos estén sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Saludos al buen Memo Corona. Que está conectado con nosotros en la transmisión. Reventa el eferico de buena forma. Desde aquí se vio por fuera. Saludos. Saludos. Abriendo cancha. Gran encuentro de fútbol que estamos sosteniendo aquí en las instalaciones. Del campo del Sefor Cumbres. Qué buen rechazo por parte del sector defensivo. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. Mandando el balón para adelante. Minuto diez. Casi once. El balón que siga. Recupera de buena forma por parte del medio campo del cuadro azul. Recupera el eferico de gran forma. Agradecemos con todos ustedes. Que nos estén acompañando y sintonizando. ¿Quién es Pedro Navarro? Coméntame Anderson. Recupera el eferico de buena forma. Agradecemos con todos ustedes. Que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Qué buen cambio de juego. El balón que se va largo. El balón que se va largo. Buscando para el número once. El balón que se va para afuera. Va a sacar de banda por parte del cuadro de Sugar CFC. Para recordarles y invitar a los amigos al torneo internacional Copa del Sol Cancún. Del veinticuatro al veintiocho de julio. Categorías infantiles y juveniles. Sacó el disporo por parte de Timbro. El balón que se va para afuera. El torneo internacional Copa del Sol. El torneo internacional Copa del Sol del veinticuatro al veintiocho de julio. Categorías infantiles y juveniles. Favor de mandar mensaje directo a la página oficial del torneo Copa del Sol Cancún. Va a abrir cancha por parte del sector defensivo del cuadro de Sugar CFC. Abriendo cancha. Agradecemos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de noticias pamboleras MX. Para todos ustedes tenemos saque de banda para Sugar CFC. Sugar manando el balón para adelante. Buscando para Charlie. Charlie, Charlie, Charlie. Abriendo cancha. ¿Qué va a ser el cuadro de Sugar? Sugar balón para adelante. Parecía fuera de juego. Dice el árbitro que siga. Pero bien parado atrás. Por parte del sector defensivo. Así es. Marcaron fuera de juego. Le cayó el cel en su cabeza de mi niño. Saludos, saludos, Alejandra López. Esperemos que se encuentre bien tu hijo. Mandando el balón para adelante. Agradecemos con todos ustedes que nos estén acompañando. A través de noticias pamboleras MX. Para todos ustedes. Recupera balón de buena forma al cuadro azul. Qué buen cambio de juego. El balón que se va largo. Qué va a ser el cuadro azul. Qué va a ser Sugar. Sugar quieren buscar el sexto tanto. Pero qué manera. Qué manera de rechazarlo. Por parte del medio campo del cuadro. El cuadro. Saludos, Ale Tun. Que está conectado con nosotros. Tenemos saque de banda. Saque de banda. Mandando el balón para adelante. Por parte del cuadro azul. Saludos a Cesarito Ruiz. Que está conectado con nosotros. Gran encuentro de fútbol aquí en las instalaciones del campo del Sefor. Sefor Cumbres. Mandando el balón para adelante. Recupera el esférico de buena forma. Gracias con todos ustedes que nos estén acompañando. Y sintonizando a través de noticias pamboleras. Aquí hidratando después de jugar. Salud desde Cancún. Fue el cambio de clima. Creo yo. Eso los afectó. Buen fuego que está dando el conjunto. El conjunto Tico. El balón que se va para afuera. Tenemos tiro de esquina. Aquí la afición Tica. Cerveza sin alcohol. Tenemos tiro. Tenemos tiro de esquina. Señores, metan al 50 para el gol de la honra. Vamos, Ticos. Jugada de peligro. ¿Qué va a ser el cuadro, Tico? Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de noticias pamboleras MX. Qué buen rechazo por parte del sector defensivo. El 50 lo tengo aquí a la par. Aquí comentan que el 50 se encuentra con la aficionada costarricense. Mandan al balón para adelante. Ay, ay, ay. Parecía falta. Dice el árbitro que juegue contragolpe. ¿Qué va a ser? Sugar, sugar, sugars. Manda el balón para adelante. Recupera el esférico de buena forma. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando a través de noticias pamboleras MX. Para todos ustedes, recupera el esférico de gran forma. Qué manera. Qué manera de pelear el esférico. Abriendo cancha. ¿Qué va a ser por parte del cuadro de Team Bro S23? Es bueno por una pelota. Saludos, saludos. Mandan al balón para adelante. El balón que se va largo. Balón tranquilo. Las manos de Steven, señores. Revienta el esférico de gran forma. Gran encuentro de fútbol aquí en las instalaciones del campo. Sefor Cumbres. Balón para adelante. Qué buen recorte. Gran encuentro que estamos sosteniendo aquí en las instalaciones del campo del Sefor aquí en Cancún, Quintana Roo, México. El número dos del cuadro de Team Bro S23 es Fabián. Balón para adelante. Trata de cubrirla de gran forma. Toca el esférico por parte del conjunto de Sugar. Sugar, Sugar trató de hacer el autopase. El balón que se va para afuera. Mandando el balón para adelante. Marcaron. Fulta. Minuto dieciséis, minuto dieciséis de este segundo tiempo. Saludos a el buen Bersa. Dígale a mi hermana que no grite, que desde aquí la escuché. Va a reventar el esférico de gran forma. Manda el balón para adelante. Agradecidos con todos ustedes. Sacó el disporo. Cerca, señores. Cerca, cerca. Nada más el balón que se va para afuera. Vamos a llegar ya al minuto diecisiete de este segundo tiempo. De este tercer tiempo, perdón. Tercer tiempo entre el conjunto. Entre el conjunto de Team Bro y el conjunto de Sugar. CFC tocando el balón para atrás. Balón tranquilo con Steven. Marcador al momento. Estamos cinco goles por cero. Deja pasar el balón de gran forma. Trata de recuperarla. ¿Qué va a hacer Team Bro? Team Bro abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro? El cuadro de Team Bro buscando el balón de buena forma. Buscando para el número nueve. ¿Qué va a hacer por parte de Jonesy? Jonesy, balón para un costado. ¿Qué va a hacer el cuadro Tico? Balón de línea de fondo. Va a sacar el disporo. Por parte de Wilber a las manos del arquero. A las manos del arquero del cuadro de Sugar. Mandando el balón para adelante. Recupera el esférico. Qué buen autopase con la cabeza. Recupera el esférico. Picando el balón de buena forma. Va a tratar de mandar el centro. Va a mandar el centro. Mandando el centro. Qué buena salida por parte de Steven. Pide en mano, dice el árbitro, que juegue. Recupera el esférico de buena forma. Gracias con todos ustedes que nos estén acompañando. Y sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes abriendo cancha. Abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro de Timbro? Timbro va a mandar el disparo. Recupera el esférico de buena forma. Abriendo cancha. Saludos, saludos. Marcaron falta. Marcador al momento. Chávez, Diego. Vamos, cinco goles por cero. Marcador al momento. Estamos cinco goles por cero. Minuto 18 ya. Minuto 18 de este tercer tiempo. Balón parado. Balón parado. ¿Qué va a hacer el cuadro de Timbro? Va a querer acortar distancias. ¿Qué va a hacer por parte de Timbro? Silva al árbitro. Va a sacar el disporo. El balón que se va rechazado. Tenemos saque de puerta. Le da la vuelta. Cinco a cero. Va ganando el cuadro de Sugar. Sugar CFC. Le va pegando a Timbro. Un encuentro amistoso internacional. Aquí en las instalaciones del campo Sephora. Aquí en Cancún, Quintana Roo, México. Abriendo cancha. Recupera el esférico de buena forma. Balón para adelante. Gracias, gracias, Bersa. Vas a ir el domingo. Vas a ir el domingo para verte. Mandando el balón. Balón largo. Balón largo. A las manos del arquero. A las manos del arquero. Va saliendo rápidamente. Gracias por sintonizarnos. ¿Qué manera de pelear el esférico? Manda el balón para adelante. Abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro azul? Buscando para el número ocho. Casi la pierde. ¿Qué manera de meter cuerpo? Marcara un fold. Faltan once minutos. Nada más. Once minutos para que finalice este encuentro. Va tocando balón por parte de Mariano Latina. Y le manda una pedrada. Le mandó una pedrada al balón. Que se va largo. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. Manda el balón largo. Balón para un costado. Reventan el balón de gran forma. El balón que pica de más. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. La bocina se tambalea. Tenemos saque de banda para el cuadro de los Sugars. Habanica el esférico. ¿Qué pasa? El número 15 sacó el disporo. A dos tiempos con Steven. Minuto 20. Minuto 20 de ese tercer tiempo. Pica el balón de más. Recupera por parte de Team Bro, señores. Manda el balón largo. Recupera el esférico. Pedía de mano. Dice el árbitro que juega. Recupera por parte de Team Bro. Team Bro, Team Bro. Team Bro abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro? Tico. Él lo lleva de corbata. Marcaron. Tenemos penal. Tenemos penal para el cuadro de Team Bro, señores. Penalty. Penal para el cuadro de Team Bro. Quieren acortar distancias. Gracias, gracias, Melisa Vargas. Gracias. ¿Qué va a hacer por parte del cuadro de Team Bro? ¿Quién le va a pegar? El 9. ¿Qué va a hacer por parte de Jonsi? ¿Qué va a hacer? Va a sacar el disparo. Va a sacar el disparo. Gol. Gol. Del conjunto de Team Bro, señores. Acortan distancias en el marcador. Camiseta número 9. A los 21 minutos del tercer tiempo. Vamos. Cinco goles por uno. Cinco goles por uno. Silva el árbitro central. Va saliendo rápidamente el cuadro azul. La recupera. Team Bro, Team Bro después de ese gol. Después de ese gol ya se motivó. Quiere meter más goles antes de que termine el encuentro. Reventa el balón de buena forma. El cuadro de Sugars. Tranquilo en las manos de Steven. Gran arquero del cuadro de Team Bro. Reventan el balón de gran forma. Ay, ay, qué manera de bajarla con el pecho. Balón que se va largo. Recupera el esférico de buena forma. Gracias con todos ustedes que nos estén acompañando. Y sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX. Abriendo cancha. Estamos llegando ya al minuto 22 y medio. Abriendo cancha. Recupera el esférico de buena forma. Excelente encuentro que estamos teniendo. Encuentro de carácter internacional. Picando el balón de buena forma. Buscando para el número 15. Que va a ser por parte de Sugars. Bien parado atrás por parte del sector defensivo. Marcaron falta. Marcaron falta. Balón para Michael. Va abriendo cancha señores. Recupera el esférico de buena forma. Gracias con todos ustedes que nos estén acompañando. Y sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Recupera el balón de buena forma al cuadro azul. Que va a ser por parte de Sugars. Sugars FC. Abriendo cancha contra golpes. Señores meten cuerpo de buena forma. Balón tranquilo con el sector defensivo. Gracias por acompañarnos a través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Abriendo cancha. Minuto 23. Minuto 23 y medio. Recupera por parte del cuadro de Timbró. Abriendo cancha. El balón que se va largo. El balón que se va largo. Va a mandar el centro a las manos del arquero. Balón para adelante. Recupera el esférico de buena forma. Así es. Cayó el gol de la honra del cuadro de Timbró. Recupera el esférico. Balón para un costado. Balón para adelante. Recupera el esférico de buena forma. Tomar tequila hacia otro tiempo. Otro tiempo más. Por favor. Recupera el esférico. Tocando balón para atrás. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. No, yo voy ahí. A través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Minuto 24 ya. Recta final del encuentro. Recta final del encuentro. Gracias por sintonizarnos. A través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Para recordarles que se inscriban al torneo internacional Copa del Sol del 24 al 28 de julio. Narrador Mesio Cristiano. Como aficionado, Messi. Pero hay que ser imparciales. Diciendo como la selección clasificó a cuartos en 2014 con ese gol. ¿Qué va a ser por parte del cuadro de Timbró? Rechaza de buena forma al sector defensivo. Qué buen cabezazo. Recupera por parte de Timbró. ¿Qué va a ser por parte del camiseta número 24? Qué buen recorte. Balón para adelante. Gracias a ustedes por transmitir. Balón para adelante. Recupera el esférico de buena forma. Gracias con todos ustedes que nos estén acompañando. Ay, ay, ay. Por las que mueres. Por las que mueres. El balón que se va largo. Trata de protegerla. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda para el cuadro de los Sugars. Sugars FC. Dice el árbitro que juegue. Tenemos saque de banda para el cuadro de Timbró. Recta final del encuentro. Recta final del encuentro. Gracias con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de noticias Pamboleras MX. Marcaron. Fuera de juego. El fútbol lo es todo. Claro que sí. El fútbol lo es todo. Va a reventar el esférico por parte del cuadro de Sugars FC. Minuto 25 ya. Minuto 26. Minuto 26. No se olvida de las entrevistas. Claro que no. Claro que no, Anderson. Recupera el esférico de buena forma. Trata de meter cuerpo. Qué buena por parte de Jera. El balón que se va para afuera. Gracias con todos ustedes que nos estén acompañando. A través de noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Abriendo cancha. Trata de quitarla. ¿Qué va a hacer el cuadro? Va a sacar el disparo. Sacó el disparo. Gol. Del cuadro de Sugars. De Sugars, señores. Seis goles por uno. Anotación por parte de Villegas al minuto 26 del tercer tiempo. Va a abrir cancha. Agradecemos con todos ustedes que nos estén acompañando a través de noticias Pamboleras. Para todos ustedes. Recta final del encuentro. Ya a minuto 27 de este segundo tiempo. El tercer tiempo es el mejor. La hidratación. Saludos, saludos. Marcaron falta. Va a abrir cancha. Recupera el esférico por parte del medio campo. Señores. Trata de presionarla. Fijo los afecto. Fijo los afecto la altura. Abriendo cancha. Agradecemos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Minuto. Faltan dos minutos más. Dos minutos más para que finalice el encuentro. Abriendo cancha. Que va a ser el cuadro de Team Bro. Team Bro va a mandar el centro. El balón que se va largo. Tenemos saque de puerta. Tenemos saque de puerta para el cuadro de Sugar CFC. Señores. Gracias. Gracias a los organizadores de la Copa del Sol por invitarnos. Señores. Finalice el encuentro. Marcador final. Gana el cuadro de Sugar CFC. Seis goles por uno. Nos estaremos viendo. Los saluda Guillermo Villa de Noticias Pamboleras. Hasta luego. ¿Qué tal amigos de Noticias Pamboleras? Cuántos segundos. Estamos aquí de vuelta para el tercer tiempo. Ahora sí es el tercer tiempo de este encuentro amistoso internacional. México contra Costa Rica. Ante el conjunto de Sugar Daddy. Y el conjunto de Team Bro. Qué buena por parte de Julio. Qué manera de pelear el esférico de gran forma. Balón para adelante. Qué manera de pelear el esférico. Balón para un costado. Sale rápidamente por parte del cuadro de Sugar Daddy. Está abriendo cancha. Agradecemos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Invitarlos. Invitarlos a que se inscriban a la Copa del Sol. Torneo Internacional Copa del Sol del 24 al 28 de julio. Categorías infantiles. Y juveniles vengan a las paradisíacas playas de Cancún. A disfrutar de mucho fútbol. Abriendo cancha por parte del profesor Mariano Latini. Entrenador de FC Cancún. Recupera el esférico de buena forma. Recupera por parte del cuadro de Sugar. Tocando el esférico para atrás. Marcador al momento. Estamos cuatro goles por cero. Cuatro goles por cero. Ganando el conjunto. Ganando el conjunto de Sugar. Trata de recuperar el balón de gran forma. El balón que se va largo. Abriendo cancha. Balón para un costado. Recupera balón de buena forma. El cuadro azul contra golpe. Con permiso, fotógrafo. Mano al balón para adelante. Tocando el esférico para atrás. Balón tocando de buena forma. ¿Qué va a hacer por parte del cuadro azul? Va a sacar el disparo. Recupera el esférico de buena forma. Parecía fuera de juego. Dice el árbitro que siga. ¿Qué va a hacer el cuadro de Sugar? Sugar, Sugar. Sugar sacó el disparo. Otajadón por parte de Steven. Señores, el balón que se va para afuera. Tenemos saque de puerta para el cuadro de Timbro. Saludos a todos los que nos están sintonizando. Recordarles que este encuentro es organizado por los de la Copa del Sol Cancún. Que vamos a tener del 24 al 28 de julio de este mismo año. Categorías infantiles y juveniles. Están todos invitados. Saludos, Sebastián Carva. Recupera el esférico de buena forma. Qué manera de pelear el balón de gran forma. Recupera por parte de Sugar abriendo cancha. Agradecidos con todos ustedes que nos estén sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Si quieren registrarse. Si quieren inscribirse para la Copa del Sol Cancún. Favor de mandar inbox. Mensaje directo al Facebook. Copa del Sol Cancún. Tercer tiempo. Cierto. Claro que sí, Melisa. Tercer tiempo abriendo cancha. Recupera el esférico de buena forma. Por parte del conjunto de Sugars. Abriendo cancha. Contragolpe del cuadro local. Que va a ser el cuadro de Sugars. Tiene el esférico de buena forma. Sacaron al 29. Creo que sí. Todavía no lo veo. Recupera el esférico de buena forma. Abriendo cancha. Qué buen recorte por parte del cuadro azul. Marcaron falta. Marcaron falta, señores. Minuto 3 con 11 segundos. Balón parado. ¿Qué va a hacer por parte del cuadro de Sugars? Sugars va a mandar el centro. Le queda balón corto. ¿Qué va a hacer el cuadro azul? Sacó el disporo. El balón que se va a rechazar. Tenemos tiro de esquina. Tenemos tiro de esquina, señores. Díganle al capitán del timbro que vuelva a meter al 12 y al 20. Va a mandar el centro. Va a mandar el centro. Qué buen rechazo por parte del sector defensivo. Agradecidos con todos ustedes que nos estén sintonizando. A través de noticias pamboleras. MX para todos ustedes. Balón tranquilo. Para el profe latín y tranquilo. Balón a las manos del arquero. Va saliendo rápidamente. Buscando con Charlie. Charlie reventan el balón. Buscando con el número 9. El balón que se va para afuera. Minuto 4 con 36 segundos. Señores, agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando. Y sintonizando a través de noticias pamboleras. MX para todos ustedes. Gran encuentro de fútbol aquí en las instalaciones del campo Sefor. Aquí en Cumbres, en Cancún. Manda el balón para adelante. Dejan pasar el esférico de buena forma. Buscando para Charlie. Charlie tiene el esférico de buena forma. Balón tranquilo para el medio campo. Abriendo cancha para el número 9. Recupera el cuadro azul. El balón que se va largo. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda para el cuadro de Timbro. Los señores faltan 25 minutos para que este encuentro finalice. Abriendo cancha que va a ser el cuadro de Timbro. Timbro balón para adelante. Va a sacar el disporo. Suelta el esférico a dos tiempos. Saludos a Sebastián Carva que está conectado con nosotros en la transmisión. Saludos al buen Jairo Casanova. Que se encuentra sintonizándonos. Abriendo cancha por parte del cuadro. El cuadro azul del conjunto de Sugar. Recupera por parte del conjunto de Timbro. Recupera el esférico. El medio campo del conjunto azul. Contra el golpe. Va ganando el Zapri. Ahora solo falta que remonte el Timbro. ¿Cuánto va ganando el Zapri? Anderson. Avísame. Manando el centro. Balón que se va largo. El balón que se va largo. Trata de pelearla por parte de Steven. Steven tiene que regresar de gran forma a su portería. Si no lo van a buscar. Cáscar. Tenemos tiro de esquina para el cuadro azul. Minuto seis. Tenemos tiro de esquina. Va a mandar el centro. Va a mandar el centro. No se habla Steven con su compañero. Recupera el cuadro azul. Va tocando el balón para atrás. Contragolpe del cuadro de Timbro. Timbro. Balón para adelante. Balón para adelante. Qué buena por parte de Timbro. Balón para un costado. ¿Qué va a hacer el Timbro? Timbro. Timbro. Timbro va a sacar el disporo. Le pega al sector defensivo. Pedían mano. Pedían mano. Dice el árbitro. Que le pegan el muslo. Tenemos saque de banda. Uno cero va ganando el monstruo con gol del Samurai Ariel Rodríguez. Balón para adelante. Va a mandar el centro. El cuadro de Timbro. Dice el árbitro que sigue. Revienta el balón de buena forma al cuadro azul. Que va a ser el número 40 del cuadro de Timbro. El conjunto costarricense va a mandar el centro. Va a mandar el centro. Va a sacar el centro. Balón para adelante. Que va a ser sacó el disporo. Cerca. Creo que eso nos pasó por el cansancio del viaje. Desde las 3.30 de la mañana. Estamos despiertos. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Para estar trayéndoles más noticias locales, nacionales, estatales e internacionales. Va a abrir cancha por parte del cuadro azul. Revientan el balón de buena forma. Recupera por parte del medio campo. No, Jones. Y esa era gol. El balón que recupera de gran forma. Tocando el balón. Buscando para el cuadro azul. Agradecemos con todos ustedes que nos estén acompañando. Y sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes un encuentro más. Un encuentro amistoso internacional. Entre el conjunto de México contra Costa Rica. Balón. Balón largo. Recupera por parte del conjunto de Timbro. Abriendo cancha. Balón tocando para atrás. Saludos a Alejandra López que está conectada con nosotros. Balón que se va a largo. Recupera por parte del cuadro de Timbro. Señores. Agradecemos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Qué buena por parte del número 3. Qué buen recorte. Balón para atrás. Recupera el cuadro. El cuadro de Sugar. Sugar. CFC. Comparte la transmisión. Manden sus saludos. Manden sus saludos. En la caja. Los comentarios. Balón para adelante. Contragolpe del cuadro azul. ¿Qué va a hacer Sugar? Sugar abriendo cancha. Buscando para Charlie. Charlie toca la bocha de mala forma. Saludos a Carlos Vargas. Sacó el disporo. Cerca. Qué buena manera de verla por parte de Steven. Manda el balón que se va largo. Recupera el esférico por parte del cuadro de Team Bro. Señores. Qué buen recorte. La recupera de buena forma por parte de Oscar. Marcaron. Holt. Bien, Julio. Bien. Venga. Va a reventar el esférico por parte del cuadro azul. Va a sacar el disporo. ¿Qué golas? Gol. Del conjunto de Sugar. CFC. Señores. Cinco goles por cero. Minuto nueve. Minuto nueve de este tercer tiempo. Abriendo cancha. No nos interesa el resultado del sacrificio. Lo que interesa es empatar este. Agradecidos con todos ustedes que nos estén sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Saludos al buen Memo Corona. Que está conectado con nosotros en la transmisión. Reventa el esférico de buena forma. Desde aquí se vio por fuera. Saludos. Saludos. Abriendo cancha. Gran encuentro de fútbol que estamos sosteniendo aquí en las instalaciones del campo del Cefor Cumbres. Qué buen rechazo por parte del sector defensivo. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. Mandando el balón para adelante. Minuto diez. Casi once. El balón que nos... El balón que siga. Recupera de buena forma por parte del medio campo del cuadro azul. Recupera el esférico de gran forma. Agradecidos con todos ustedes. Que nos estén acompañando y sintonizando. ¿Quién es Pedro Navarro? Coméntame Anderson. Recupera el esférico de buena forma. Agradecidos con todos ustedes. Que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Qué buen cambio de juego. El balón que se va largo. El balón que se va largo. Buscando para el número once. El balón que se va para afuera. Va a sacar de banda por parte del cuadro de Sugar CFC. Para recordarles e invitar a los amigos. Al torneo internacional. Copa del Sol Cancún. Del 24 al 28 de julio. Categorías infantiles y juveniles. Acuérdiz por parte de Timbro. El balón que se va para afuera. El torneo internacional. Copa del Sol. Del 24 al 28 de julio. Categorías infantiles y juveniles. Favor de mandar mensaje directo. A la página oficial del torneo. Copa del Sol Cancún. Va a abrir cancha. Por parte del sector defensivo. Del cuadro de Sugar CFC. Abriendo cancha. Agradecidos con todos ustedes. Que nos estén acompañando y sintonizando. A través de noticias pamboleras MX. Para todos ustedes. Tenemos saque de banda. Para Sugar CFC. Sugar CFC. Manando el balón para adelante. Buscando para Charlie. 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 Abriendo cancha. Que va a ser el cuadro de Sugar CFC. Sugar CFC. Balón para adelante. Parecía fuera de juego. Dice el árbitro que siga. Pero bien parado atrás. Por parte del sector defensivo. Así es. Marcaron fuera de juego. Marcaron fuera de juego. Le cayó el cel en su cabeza de mi niño. Saludos, saludos. Alejandra López. Esperemos que se encuentre bien tu hijo. Mandando el balón para adelante. Agradecidos con todos ustedes. Que nos estén acompañando. A través de noticias pamboleras MX. Para todos ustedes. Recupera balón de buena forma. El cuadro azul. Que buen cambio de juego. El balón que se va largo. Que va a ser el cuadro. El cuadro azul. Que va a ser Sugar. 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 Quieren buscar el sexto tanto. Pero qué manera. Qué manera de rechazarlo. Por parte del medio campo. Del cuadro. Del cuadro. Tico. Saludos a Letún. Que está conectado con nosotros. Tenemos saque de banda. Saque de banda. Mandando el balón para adelante. Por parte del cuadro azul. Saludos a Cesarito Ruiz. Que está conectado con nosotros. Gran encuentro de fútbol. Aquí en las instalaciones. Del campo del Sefor. Sefor Cumbres. Mandando el balón para adelante. Recupera el esférico de buena forma. Gracias con todos ustedes. Que nos estén acompañando. Y sintonizando. A través de noticias pamboleras. Aquí hidratando. Después de jugar. Salud desde Cancún. Fue el cambio de clima. Creo yo. Eso los afectó. Buen fuego. Que está dando el conjunto. El conjunto Tico. El balón que se va para afuera. Tenemos. Tiro de esquina. Aquí la afición Tica. Cerveza sin alcohol. Tenemos tiro. Tenemos tiro de esquina. Señores. Metan al 50. Para el gol de la honra. Vamos Ticos. Jugada de peligro. Que va a ser el cuadro Tico. Agradecidos con todos ustedes. Que nos estén acompañando. Y sintonizando. A través de noticias pamboleras. Que buen rechazo. Por parte del sector defensivo. El 50 lo tengo aquí a la par. Aquí comentan. Que el 50 se encuentra. Con. La aficionada costarricense. Manada el balón. Para adelante. Ay, ay, ay. Parecía falta. Dice el árbitro. Que juegue contragolpe. Que va a ser Sugar. 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 Manda el balón. Para adelante. Recupera el esférico. De buena forma. Agradecidos con todos ustedes. Que nos estén acompañando. A través de noticias pamboleras. CMX. Para todos ustedes. Recupera el esférico. De gran forma. Que manera. Que manera de pelear el esférico. Abriendo cancha. Que va a ser por parte del cuadro. De Team Bro S23. El bueno por uno. Pelota. Saludos. Saludos. Manada el balón. Para adelante. El balón. Que se va largo. Balón tranquilo. En las manos de Steven. Señores. Reventa el esférico. De gran forma. Gran encuentro de fútbol. Aquí en las instalaciones. Del campo. Seforcumbres. Balón. Para adelante. Que buen recorte. Gran encuentro. Que estamos sosteniendo. Aquí en las instalaciones. Del campo. Del Sephora. Aquí en Cancún. Quintana Roo. El número dos. Del cuadro de Timbro. Es Fabián. Balón. Para adelante. Trata de cubrirla. De gran forma. Toca el esférico. Por parte del conjunto. De Sugars. 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 Trató de hacer el autopase. El balón. Que se va para afuera. Mandando el balón. Para adelante. Marcaron. Falta. Minuto dieciséis. Minuto dieciséis. De este segundo tiempo. Saludos a el buen Bersa. Dígale a mi hermana. Que no grite. Que desde aquí la escuché. Va a reventar el esférico. De gran forma. Manda el balón. Para adelante. Agradecidos con todos. Usted sacó el disporo. Cerca señores. Cerca. Cerca. Nada más. El balón que se va para afuera. Vamos a llegar ya al minuto diecisiete. De este segundo tiempo. De este tercer tiempo. Perdón. Tercer tiempo. Entre el conjunto. Entre el conjunto de Timbro. Y el conjunto de Sugar. CFC tocando el balón para atrás. Balón tranquilo con Steven. Marcador al momento. Estamos cinco goles por cero. Deja pasar el balón de gran forma. Trata de recuperarla. ¿Qué va a hacer Timbro? Timbro abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro? El cuadro de Timbro. Buscando el balón de buena forma. Buscando para el número nueve. ¿Qué va a hacer por parte de Jonesy? Jonesy. Balón para un costado. ¿Qué va a hacer el cuadro Tico? Balón de línea de fondo. Va a sacar el disporo. Por parte de Wilber. A las manos del arquero. A las manos del arquero. Del cuadro de Sugars. Mandando el balón para adelante. Recupera el esférico. Qué buen autopase con la cabeza. Recupera el esférico. Picando el balón de buena forma. Va a tratar de mandar el centro. Va a mandar el centro. Mandando el centro. Qué buena salida por parte de Steven. Pide en mano. Dice el árbitro que juegue. Recupera el esférico de buena forma. Gracias con todos ustedes que nos estén acompañando. Y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras. MX. Para todos ustedes. Abriendo cancha. Abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro de Timbro? Timbro va a mandar el disparo. Recupera el esférico de buena forma. Abriendo cancha. Saludos, saludos. Marcaron falta. Marcador al momento. Chávez. Diego. Vamos. Cinco goles por cero. Marcador al momento. Estamos. Cinco goles por cero. Minuto 18 ya. Minuto 18 de este tercer tiempo. Balón parado. Balón parado. ¿Qué va a hacer el cuadro de Timbro? Va a querer acortar distancias. ¿Qué va a hacer por parte de Timbro? Silva al árbitro. Va a sacar el disporo. El balón que se va rechazado. Tenemos saque de puerta. Cinco a cero. Va ganando el cuadro de Sugar. Sugar. CFC le va pegando a Timbro. Un encuentro amistoso internacional. Aquí en las instalaciones del campo Sephora. Aquí en Cancún, Quintana Roo, México. Abriendo cancha. Recupera el esférico de buena forma. Balón para adelante. Gracias, gracias, Bersa. Vas a ir el domingo. Vas a ir el domingo para verte. Mandando el balón. Balón largo. Balón largo. A las manos del arquero. A las manos del arquero. Va saliendo rápidamente. Gracias por sintonizarnos. Qué manera de pelear el esférico. Manda el balón para adelante. Abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro azul? Buscando para el número 8. Casi la pierde. Qué manera de meter cuerpo. Marcar un fault. Faltan 11 minutos. Nada más. 11 minutos para que finalice este encuentro. Va tocando balón por parte de Mariano Latina. Y le manda una pedrada. Le mandó una pedrada. El balón que se va largo. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda. Manda el balón largo. Balón para un costado. Revientan el balón de gran forma. El balón que pica de más. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. La bocina se tambalea. Tenemos saque de banda para el cuadro de los Sugars. Abanica el esférico. Que va a ser el número 15. Sacó el disporo. A dos tiempos con Steven. Minuto 20. Minuto 20 de ese tercer tiempo. Venga el balón de más. Recupera por parte de Timbró, señores. Manda el balón largo. Recupera el esférico. Pedía mano. Dice el árbitro que juega. Recupera por parte de Timbró. Timbró, Timbró, Timbró. Timbró abriendo cancha. ¿Qué va a ser el cuadro, Tico? Te lo lleva de corbata. Marcaron. Tenemos penal. Tenemos penal para el cuadro de Timbró, señores. Penal. Penal para el cuadro de Timbró. Quieren acortar distancias. Gracias, gracias, Melisa Vargas. Gracias. ¿Qué va a hacer por parte del cuadro de Timbró? ¿Quién le va a pegar? El 9. ¿Qué va a hacer por parte de Jonsi? ¿Qué va a hacer? Va a sacar el disparo. Va a sacar el disparo. ¡Gol! El conjunto de Timbró, señores. Acortan distancias en el marcador. Camiseta número 9. A los 21 minutos del tercer tiempo. Vamos. Cinco goles por uno. Cinco goles por uno. Silva el árbitro central. Va saliendo rápidamente el cuadro azul. La recupera Timbró. Timbró después de ese gol. Después de ese gol ya se motivó. Quiere meter más goles antes de que termine el encuentro. Revienta el balón de buena forma al cuadro de Sugar. Tranquilo en las manos de Steven. Gran arquero del cuadro de Timbró. Revientan el balón de gran forma. Ay, ay, qué manera de bajarla con el pecho. Balón que se va largo. Recupera el esférico de buena forma. Gracias con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX. Abriendo cancha. Estamos llegando ya al minuto 22 y medio. Abriendo cancha. Recupera el esférico de buena forma. Excelente encuentro que estamos teniendo. Encuentro de carácter internacional. Picando el balón de buena forma. Buscando para el número 15. ¿Qué va a hacer por parte de Sugar? Bien parado atrás por parte del sector defensivo. Marcaron. Falta. Marcaron falta. Balón para Michael. Va abriendo cancha, señores. Recupera el esférico de buena forma. Gracias con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando a través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Recupera el balón de buena forma al cuadro azul. ¿Qué va a hacer por parte de Sugar? Sugar CFC. Abriendo cancha contra golpes, señores. Meten cuerpo de buena forma. Balón tranquilo con el sector defensivo. Gracias por acompañarnos a través de Noticias Pamboleras MX. Para todos ustedes. Abriendo cancha. Minuto 23. Minuto 23 y medio. Recupera por parte del cuadro de Timbró abriendo cancha. El balón que se va a largo. El balón que se va a largo. Va a mandar el centro a las manos del arquero. Balón para adelante. Recupera el esférico de buena forma. Así es. Cayó el gol de la honra del cuadro de Timbró. Recupera el esférico. Balón para un costado. Balón para adelante. Recupera el esférico de buena forma. Tomar tequila hacia otro tiempo. Otro tiempo más, por favor. Recupera el esférico tocando balón para atrás. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Minuto 24 ya. Recta final del encuentro. Recta final del encuentro. Gracias por sintonizarnos. A través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Para recordarles que se inscriban al torneo internacional. Copa del Sol del 24 al 28 de julio. Narrador Messi o Cristiano. Como aficionado Messi. Pero hay que ser imparciales. Me siento como la selección clasificó a cuartos en 2014 con ese gol. ¿Qué va a ser por parte del cuadro de Timbró? Rechaza de buena forma al sector defensivo. Qué buen cabezazo recupera por parte de Timbró. ¿Qué va a ser por parte del camiseta número 24? Qué buen recorte. Balón para adelante. Gracias a ustedes por transmitir. Balón para adelante. Recupera el esférico de buena forma. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando. Ay, ay, ay. Por las que mueres. Por las que mueres. El balón que se va largo. Trata de protegerla. El balón que se va para afuera. Tenemos saque de banda para el cuadro de los Sugars. Sugars FC. Dice el árbitro que juegue. Tenemos saque de banda para el cuadro de Timbró. Recta final del encuentro. Recta final del encuentro. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX. Marcaron. Fuera de juego. El fútbol lo es todo. Claro que sí. El fútbol lo es todo. Va a reventar el esférico por parte del cuadro de Sugars FC. Minuto veinticinco ya. Minuto veintiséis. Minuto veintiséis. No se olvide de las entrevistas. Claro que no. Claro que no, Anderson. Recupere el esférico de buena forma. Trata de meter cuerpo. Qué buena por parte de Jera. El balón que se va para afuera. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando a través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Abriendo cancha. Trata de quitarla. ¿Qué va a hacer el cuadro? Va a sacar el disparo. Sacó el disparo. Gol. Del cuadro de Sugars. De Sugars, señores. Seis goles por uno. Anotación por parte de Villegas al minuto veintiséis. Del tercer tiempo. Va a abrir cancha. Agradecidos con todos ustedes que nos estén acompañando a través de Noticias Pamboleras. Para todos ustedes. Recta final del encuentro. Ya a minuto veintisiete de este segundo tiempo. El tercer tiempo es el mejor. La hidratación. Saludos, saludos. Marcaron falta. Va a abrir cancha. Recupera el esférico por parte del medio campo, señores. Trata de presionarla. Fijo los afecto. Fijo los afecto a la altura. Abriendo cancha. Gracias con todos ustedes que nos estén acompañando y sintonizando. A través de Noticias Pamboleras MX para todos ustedes. Minuto. Faltan dos minutos más. Dos minutos más para que finalice el encuentro. Abriendo cancha. ¿Qué va a hacer el cuadro de Team Bro? Team Bro va a mandar el centro. El balón que se va largo. Tenemos saque de puerta. Tenemos saque de puerta para el cuadro de Sugar CFC. Señores, gracias. Gracias a los organizadores de la Copa del Sol por invitarnos. Señores, finaliza el encuentro. Marcador final. Gana el cuadro de Sugar CFC. Seis goles por uno. Nos estaremos viendo. Los saluda Guillermo Villa de Noticias Pamboleras. Hasta luego. Gracias. Pues bienvenido aquí a Cancún. ¿Cómo se sintió en este encuentro amistoso internacional contra el equipo de Sugar CFC? Primero de verdad, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por recibirnos. Fue un partido muy bonito. El grupo de ellos, excelente muchachos, excelente en la cancha y excelente fuera de la cancha. La verdad que ha sido un recibimiento muy hermoso. Un detalle muy lindo para nosotros que somos aficionados a Mateo completamente. Es algo muy lindo venir a otro país y compartir con gente tan agradable como las que nos hemos encontrado acá. ¿Desde cuándo fue que empezó el equipo de Timbro? Nosotros andamos ya en dos o tres años de tener el equipo. El equipo lo hicimos un grupo de amigos. Íbamos a jugar en sintética según nosotros. Fútbol 6. ¿Verdad? Nos buscamos otros cinco más y jugamos fútbol 11. Solo un partido hicimos de fútbol 6. Y ahora adoptamos jugar en estadios. Nos gusta mucho a Mateo César en estadios. Sí, 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 sí. En varios estadios hemos jugado. Y hace un año, por esta fecha, estábamos en Panamá jugando con todos los amigos panameños. Excelentes también personas. Nos recibieron súper bien, igual que acá. Que más bien ahorita estamos planeando con el equipo de ellos, con el Sugar, hacer una triangular en Costa Rica con el equipo de Panamá y con ustedes. El equipo de acá sería algo que les encantaría ya y les ayudaremos con el Sugar. ¿Cómo ven las instalaciones aquí en Cancún? ¿Cómo lo recibió Cancún? Sabemos que el día de hoy llegaron, llegaron, desempacaron y vinieron a jugar. Te voy a decir la verdad. Desde que llegamos nos han tratado muy bien. Muy, muy bien. Desde la muchacha del Supercircón donde fuimos, la muchacha del hotel, desde el chofer de la microbus, toda la gente nos ha tratado muy bien. A veces hasta creemos que somos futbolistas, pero tienen que nos tratan. No, la verdad es que hay que tratarlos a todos como se merecen. La verdad, qué gusto tenerlos por acá. Hace poco tuvimos a un equipo de Alajuela, Costa Rica, un equipo que se llama Patriotas FC, viendo igual aquí a Cancún. La verdad, qué gusto tenerlos por acá. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí en Cancún? El domingo nos vamos en la tarde. Nos gustaría quedarnos mucho más. Hay mucho que hacer, mucho que conocer. El lugar es precioso. Por algo de los lugares turísticos más listos yo creo que del mundo. Es un sueño para muchos de nosotros estar aquí. Y se nos hizo realidad. Algunos nos ha costado. Tenemos un año planeando este partidito aquí. Y estamos felices, Martín, estamos felices por el lugar, por las instalaciones y en especial por el recibimiento que nos han hecho todos ustedes. La verdad es que nos han tratado muy, muy bien. Mándale saludos a toda la afición de Costa Rica que estuvo pegado en el televisor, en el celular, viendo el partido, alentándolos a pesar del resultado, pues el estar conviviendo con todos ustedes desde allá. Un saludo para todos mis amigos allá en Costa Rica. Espero que hayan disfrutado de tanta velocidad en este partido. Es un partido de amigos, si ellos lo saben. Y muchos los hemos invitado ya porque la idea es también hacer otro partidito internacional. Y esperamos que muchos de esos que se quedaron en casa nos puedan acompañar al próximo partido que empezamos a hacer fuera del país. Pues muchísimas gracias, Roger. Esperemos que no sea el único partido que hagan aquí en Cancún. Que los veamos más seguido por acá. Así es que tengan un excelente viaje, una buena estancia aquí en mi tierra y nos vemos muy pronto. Amén y muchas gracias a ustedes nuevamente. ¿Qué tal amigos de Noticias Pan Brothers? Nos encontramos con el buen Emiliano del equipo de Team Bro. Primero que nada, Emiliano, ¿cómo te sentiste? Pues aquí en otro país, aquí en México. Sabemos que llegaste el día de hoy y disputaste unos minutos de este partido. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te recibió Cancún? ¿Qué te dice tu familia el haber venido aquí a México? Para mí Cancún es una ciudad muy hermosa y mi familia me ingestió mucho en que viniera porque me había venido y eso me gustó venir a jugar. Mi hermano es una ciudad muy hermosa. ¿A quién le quieres mandar saludos? Muchísimas gracias Emiliano, que tengas excelente noche y sigue disfrutando de Cancún. Buenas. ¿Qué tal amigos de Noticias Pan Brothers? Estamos con el buen Matías, jugador del conjunto de Sugars FC. Primero que nada, Matías, ¿cómo te sentiste este partido internacional México contra Costa Rica? La verdad que muy bien y muy contento de poder disfrutar este partido internacional contra un equipo de Costa Rica y con la gente amiga de acá de México. Tienes poco tiempo aquí viviendo aquí en Cancún. ¿Cómo te han tratado los habitantes de Cancún, tus compañeros del equipo de Sugar? No, bien, muy bien. Estoy de a poquito adaptándome cada vez más, así que muy feliz, muy contento y además de esperar el fútbol, que es lo más lindo que es para un argentino. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Cancún? Me comentas tres meses, ¿verdad? Hace tres, cuatro meses que estamos aquí con mi pareja. ¿Qué tiempo tienes jugando con el equipo de Sugar? Con el Sugar. Cuando llegué acá a Cancún, empecé a jugar con los muchachos los días sábados y bueno, ya después me empecé a incorporar cada día más y ya llevamos dos meses. ¿A quién le quieres mandar saludos? Saludos a toda mi familia de Argentina. Bueno, mi pareja que está acá, que es la que me acompaña y me sigue siempre a todos lados. Muchísimas gracias. Hay una estrellita que está en el cielo. Muchísimas gracias, Matías, y a que tengas una excelente noche y gracias por estar acá. Gracias.